Buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde vuestros respectivos destinos y localizaciones. Quería agradecer un poco, básicamente, vuestra fidelidad, vuestro acompañamiento y, sobre todo, en el día de hoy, pues agradecer la participación, por supuesto, de todas y todos los ponentes que me acompañan y también de la presencia del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Miquel Lujo, al que cederé la palabra al final del seminario. Como sabéis, os recibimos desde el despacho del Departamento de Universidad de Innovación y Tecnología Digital, aquí en Sarri Buren, y, básicamente, el día de hoy yo no soy protagonista en absoluto. Me gustaría solamente trasladar un pequeño mensaje de avance en todo este proceso. Es que ya se ha diseñado y firmado y validado la Estrategia de Medicina Personalizada de Navarra, que es un proyecto que va a durar, esperemos, como mínimo hasta el 2030 y queremos compartirla con la sociedad. Para ello, lo que vamos a hacer es, en unas pocas semanas, en cuanto sea posible, el documento que pase por todos los vericuetos legales, va a salir a consulta pública. Durante un mes tendréis la opción de consultar el documento de medicina personalizada, contribuir a él y sugerir cualquier tipo de modificación que sea de interés para todos. Además, también queríamos agradecer a la gente que ha trabajado en esta estrategia, gente que lo ha hecho pro bono de una manera absolutamente generosa y que ha resultado un trabajo excelente. Y, dicho esto, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy va a ser una jornada, precisamente, dedicada a aquellos a los que van a ser los finales destinatarios de esta estrategia, a pacientes, a profesionales y a todas las personas que probablemente van a hacer un papel importantísimo en que esto sea un éxito. No voy a explicarme… No, eso no voy a extender nada más. Voy a ceder la palabra ahora a Jackie Hernández, que es la directora técnica de la Asociación Saray, que va a ser la verdadera conductora del seminario y la que va, a partir de ese momento, tomar las riendas de este… Espero que haya interesantes seminarios. Muchas gracias. Ante todo, buenos días y bienvenidos a esta interesantísima mesa, mi genoma, clave para la medicina personalizada. Gracias al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra y Anasértic por la organización de este webinar y por dejarme formar parte del mismo. Vamos a hablar hoy sobre la importancia de la medicina personalizada y sobre las ventajas que este tipo de medicina puede aportar a toda la ciudadanía navarra. Y, sin más dilaciones, voy a pasar a presentaros a nuestra primera participante, que nos va a aportar su experiencia personal en este tipo de medicina personalizada. Marisa Saldaña es la madre de un paciente que participó en el proyecto NAGEM1000, que tuvo como objetivo trasladar el uso de la tecnología más vanguardista de análisis del genoma humano completo a la red sanitaria pública de Navarra. Para ello, se acometió el estudio de mil genomas de pacientes y sus familiares con enfermedades raras y algunos tipos de cáncer del Servicio Navarro de Salud, o Sambidea, con el fin de mejorar la salud de la población navarra mediante el uso de las nuevas tecnologías de esta medicina genómica. Javier, su hijo, tenía un retraso en el desarrollo desde el nacimiento. NAGEM1000 le dio muchas respuestas a muchas cuestiones que ellos no conocían. Adelante, Marisa. Hola, buenos días. Muchas gracias, Yaki. Primero, quería agradecer la oportunidad de participar en esta jornada y de poner de alguna manera voz a las familias de pacientes que se pueden beneficiar de una iniciativa o una actividad como esta. Os voy a apuntar la experiencia, la vivencia personal que tuvimos en mi familia a raíz de participar en el proyecto NAGEM1000. Nuestro hijo Javier, como habéis dicho, nació después de un embarazo y de un parto normal. Nació y desde el primer día, sorprendentemente para nosotros, porque no nos lo esperábamos, presentó un problema de hipotermia y de dificultad respiratoria, que le hizo, entre otras cosas, que tuviera que estar ingresado en el hospital sus dos primeras meses de edad. Conforme iban creciendo, pues veíamos que nuestro hijo presentaba un retraso en el desarrollo físico y también en el desarrollo mental y cognitivo, y no tenía una causa conocida, o al menos así nos lo decía. A lo largo de los diez primeros años de su vida, no sabemos qué le pasa a nuestro hijo. No hay una enfermedad que explique los síntomas o las dificultades que él presenta. Y en ese periodo le ven muchos médicos. Están con nosotros los teviatras que le tratan, teviatras de distintas especialidades, que nos acompañan en todos estos años y que ellos tampoco saben qué le pasa. Durante todo este tiempo lo que hacemos nosotros es estimularle a Javier para conseguir que llegue a desarrollarse lo mejor posible. Bueno, seguimos un poco las recomendaciones que nos hacen respecto a terapias que tiene que seguir. Estamos unos años en atención temprana, vamos a gabinetes de estimulación, tienen sesiones de logopedia, de fisioterapia, de estimulación global. Y durante todo este tiempo, los diez años, pues claro, estamos metidos en un periodo de incertidumbre, tenemos dudas, tenemos dudas respecto al futuro de nuestro hijo y tenemos, bueno, miedo, miedo a lo desconocido y a aquello que está por venir a nuestra vida. Y realmente lo que vemos es que los médicos también tienen esa ayuda, ¿no? Los médicos que tratan a Javier no saben, no saben lo que le pasa. El caso de Javier es un caso único y es un tema desconocido para ellos. Y ya de un momento ellos nos orientan que por su experiencia, pues casos como el de Javier pueden tener una base genética, una posible explicación, ¿no? Pero también nos dicen que era difícil que eso se llegara a saber, ya que la mayor parte de los casos, según nos contaban, los que tienen base genética, pues en su experiencia se quedan sin diagnóstico. Y entonces en ese momento llegó un agendí, uno de los pediatras que trataba nuestro hijo, nos propuso participar en el estudio. Y después de participar en el estudio, la verdad es que el resultado pues nos trajo a nosotros una explicación. Nos trajo la explicación de qué era lo que le ocurría a Javier. En ese momento, pues ya nuestra incertidumbre, pues cambió, cambió de estado. Había algo que justificaba lo que le pasaba y era el origen de todos los problemas. Por lo tanto, en ese momento nosotros nos vivimos un momento de paz, de tranquilidad. Se puso un gran alivio para nuestra situación. Además, en la Genmil, pues nos alivió un sentimiento que teníamos de soledad, ¿no? Realmente nuestro hijo tenía una enfermedad, éramos los únicos que teníamos ese problema. Y bueno, gracias a que supimos el diagnóstico y como ahora la posibilidad que nos dan las redes sociales de comunicarnos, de las tecnologías de la comunicación, nos permitieron ponernos en contacto con otras familias que tenían la misma enfermedad. Realmente en este caso, en el caso nuestro, Javier tiene una enfermedad que es un síndrome escrito en el año 2017. En enero de 2017, a propósito de 14 casos parecidos, que tenían problemas parecidos, las investigadoras del estudio determinaron, pues localizaron la alteración en el genoma que producía esta enfermedad y le dan un nombre a la enfermedad. Con lo cual ya al tener un nombre, esa enfermedad, nos ponemos en comunicación con otras familias que tienen niños o pacientes con el mismo proceso. Realmente ahora tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos contacto a través de Facebook, con lo cual ya no nos sentimos solos, estamos en contacto unas familias con otras y podemos compartir y consultar y exponer nuestra experiencia de vida. En ese grupo de familias que os comento, hay familias que tienen niños que son muy chiquititos, porque les han diagnosticado pronto su enfermedad, y tienen un recorrido por hacer de años por delante y en el caso nuestro, como ya hemos hecho ese recorrido, pues podemos compartir con ellos y contarles, bueno, pues algo de lo que se puede esperar en esas etapas que a ellos todavía les quedan por vivir. Les podemos recomendar alguna terapia que haya funcionado especialmente bien o que haya sido importante para el mejor desarrollo de nuestro hijo. Entonces, bueno, compartimos experiencias. Y por otro lado, como hay familias que tienen niños ya, bueno, adultos, incluso hay alguno que llega hasta tener los 28 o 29 años de edad, pues nosotros podemos contactar con ellos también y, pues lo mismo, nos orientan en eso que estamos nosotros por vivir y cómo les ha ido a ellos en estos años ya de vida más adolescente, adulta de su familia. Y ya, bueno, pues por último, y es parte de lo que se va a hablar hoy también, la GENIL abre la puerta a la investigación, ¿no? A la mejora del conocimiento de la enfermedad que se trate, en el caso de la nuestra o de otras, y a los posibles tratamientos que a esas nuevas enfermedades se les puedan aplicar. Con proyectos como este, pues se mejora el conocimiento de las enfermedades y las enfermedades raras y se abren líneas de investigación que, bueno, esperamos que conduzcan a avances importantes en los tratamientos de nuestros familiares. Y, bueno, sin más, eso, pues para terminar, pues comentar que lo vivimos esto como una buena noticia, ¿no?, que el proyecto original con el que nosotros nos vimos beneficiados de ahora paso a otros nuevos proyectos que puedan mejorar la vida de familias y de pacientes. Por lo cual, bueno, pues enhorabuena. Gracias. Pues muchas gracias, Marisa, por esta experiencia que nos has aportado. Y a continuación vamos a dar paso a esta mesa redonda en la que vamos a tener el gusto de escuchar a estos tres profesionales que nos van a aclarar algunas dudas y nos van a informar sobre algunos estudios que se están llevando a cabo con relación a la medicina personalizada en Navarra. Algunos datos de interés sobre la necesidad de este nuevo tipo de medicina es, por ejemplo, que solo en esa zumbidea se diagnosticaron 21 casos de cáncer en menores de 0 a 15 años durante el año pasado, que también en Navarra están recogidos 2.100 casos de algunas de las enfermedades raras incluidas en el registro del Instituto de Salud Pública y Laboral. Y que, como ya sabemos, Navarra apuesta por liderar la medicina personalizada de previsión a nivel estatal. Y tras la implantación de la estrategia, será la única comunidad de España preparada para integrar el análisis del genoma completo en la práctica clínica. Voy a pasar a continuación a presentaros a estos tres expertos y luego escucharemos a ver qué nos tienen que contar respecto a este tema. Yo soy Neuwalde, pediatra del Complejo Hospitalero de Navarra e investigadora principal de Navarra Biomed del proyecto Nagen Pediatrics. Es licenciada en Medicina y Cirugía desde el 2004 por la Universidad de Navarra, centro donde también realizó los estudios doctorales en neurocirugía, mientras obtuvo la especialidad de pediatría y sus áreas especializadas en el Complejo Hospitalario de Navarra del 2005 al 2009, con una intensificación en nefrología infantil en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Durante su trayectoria ha publicado varios artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y ha participado en capítulos de libros médicos, así como ha presentado numerosas comunicaciones en congresos nacionales y europeos de nefrología pediátrica. Es también miembro de la Asociación Española de Nefrología Pediátrica, así como de la Asociación Española de Pediatría. Ana Patiño es directora de la Unidad de Medicina Genómica de la Clínica Universidad de Navarra, licenciada desde el 91 y doctora desde el 94 en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra y máster en Biología Molecular y Biotecnología desde el 93. En la actualidad es investigadora responsable del Laboratorio de Pediatría Clínica de la Universidad de Navarra, directora de la Unidad de Medicina Genómica y codirectora del Laboratorio de Patología Constitucional y Tumores Sólidos del CIMALAB Diagnostic y, además, es directora del itinerario de investigación biomédico de la Facultad de Medicina desde 2008, directora de la Unidad de Formación e Investigación de la Facultad de Medicina desde el 2012, acreditada en Genética Humana por la Asociación Española de Genética Humana, vocal de la Junta del Departamento de Pediatría de la Clínica de la Universidad de Navarra desde enero de 2015, vocal de la Comisión del Diagnóstico Integral en Oncología Clínica de la Universidad de Navarra desde febrero del 2015. Y Gonzalo es director de Medicina Personalizada y Laboratorios en NACERTIC. Es licenciado en Química y Bioquímica y doctor en Biología Molecular por la Universidad de Oviedo. Sus áreas de especialización desde hace 15 años han sido la genómica y la bioinformática. Ha participado en los consorcios internacionales de la secuenciación y análisis de los genomas de diferentes mamíferos, de varios de los primeros genomas, tumores secuenciados a nivel mundial, pulmón, melanoma, leucemia linfática, crónica y de diversas enfermedades hereditarias. Y sus publicaciones se han citado más de 7.000 veces en revistas científicas especializadas. Previamente ha sido, además, parte del equipo fundador y director de la empresa bioinformática Dream Gaming. Buenos días, bienvenidos. Después de estos tres impresionantes currículums, os cedo un poco la palabra, os lanzo una pregunta al aire y arrancáis. ¿En qué momento nos encontramos en la medicina personalizada? Buenos días. Gracias por la invitación. Y si os parece, empiezo yo desde el punto de vista más tecnológico. En cuanto a la medicina personalizada, en cuanto a medicina, mis dos compañeras saben mucho más. Yo voy a hablar un poco desde la tecnología. Y en cuanto a esta tecnología nos encontramos en un punto, yo creo, que clave, que fundamental. Hasta este momento, digamos que la problemática o el cuello de botella para conseguir una secuenciación a nivel genómico era el punto de vista tecnológico. Era conseguir o tener una tecnología que nos permitiera en unos tiempos compatibles y a unos precios económicos y también compatibles con la asistencia clínica de rutina, pues conseguir estas secuencias genómicas de estas características. Y no lo permitía la secuenciación o no permitían las plataformas tecnológicas con las que contábamos. Entonces, se limitaba a la secuenciación genómica, pues más a estudios de investigación. Muy, muy interesantes y en todos los niveles y en todas las disciplinas científicas, pero no había dado el salto todavía a la asistencia. Desde hace... Bueno, por poner un ejemplo, en los últimos 15 años de evolución, desde la aparición de las nuevas tecnologías, hemos pasado de poder secuenciar un genoma por miles de millones de euros y décadas para secuenciar el primer genoma, a en la actualidad poder secuenciar varios genomas al día en Navarra, por unos precios muy compatibles con la asistencia rutinaria. Entonces, para poner un poco contexto, la escala que hemos visto, en este caso, de crecer en los últimos 10 años. Entonces, ahora estamos en este punto clave porque ya la tecnología ya no es el factor limitante. La tecnología, como digo, tenemos tanto desde iniciativas públicas como privadas instrumentos, plataformas que permiten una secuenciación de una manera bastante dinámica y un volumen de secuenciación bastante importante. Y ahora el plano pasa o el foco pasa a estar más en la parte, por un lado, de gestión de estos datos, de cómo vamos a organizarnos para gestionar estos datos y, por otra parte, cómo vamos a hacer que la asistencia clínica o la rutina clínica pueda entender estos datos y pueda transmitírselo al paciente, que al final es lo que buscamos con estas iniciativas. Y en lo que tiene mucho que decir, lo que comentaba antes el consejero Ciburosa, que en Navarra estamos en disposición en las próximas semanas de tener una estrategia general y una estrategia que se hará pública para la participación ciudadana, que reflejará todas estas consideraciones que hay que tener para seguir avanzando. Es decir, yo me quedaría con la idea de que ya la tecnología no es un problema, ahora el problema o la discusión pasa a ser de las personas, de la gestión, de los clínicos, de los profesionales y, por supuesto, de los pacientes y de cómo podemos llevar estas tecnologías a los pacientes. ¿Es una vez? Pues recogiendo un poco lo lanzado a los clínicos, lo primero es contextualizar un poco porque soy una pediatra y porque estoy aquí una pediatra hablando de medicina personalizada y ese por qué es por un proyecto de investigación que es un proyecto llamado Nagen Pediatrics que se gesta y se está desarrollando dentro de Navarra Biomed en su unidad de medicina genómica. Esa unidad de medicina genómica tiene un programa llamado Programa Nagen que se inició con Nagen 1000 donde se pudo diagnosticar al hijo de Marisa y que en este programa, con el apoyo del Gobierno de Navarra, tratamos de implementar la medicina genómica dentro de la práctica clínica del Servicio Navarro de Salud. Entonces, Nagen Pediatrics es un proyecto que trata de aplicar esa secuenciación genómica en el ámbito pediátrico. Y como dice Gonzalo, en los últimos años los avances en medicina genómica han sido espectacular. Entonces, se han ido publicando con estos avances nuevas utilidades. Una de estas utilidades que se han publicado en los últimos sobre todo dos o tres años ha sido, como se han acortado tanto los tiempos de respuesta, la utilidad de una técnica como la secuenciación genómica completa para un uso clínico rápido, para un uso clínico en el paciente agudo, que es un poco lo que estamos desarrollando en nuestro proyecto pediátrico. Lo que nosotros tratamos es de evaluar un poco qué aplicabilidad tiene una técnica como es la secuenciación genómica completa en pacientes que están en este momento pues ingresados con una sospeza de enfermedad genética, pero no sabemos cuál es, es de origen desconocido y poder aplicar a ellos una secuenciación genómica que tenga una respuesta, vamos a decir, relativamente rápida, dos o tres semanas, de manera que sea un tiempo que por la literatura científica se considere asistencialmente útil, es decir, que nos permita a los clínicos tomar decisiones en el momento agudo de ese paciente. Además de estos niños ingresados, también hemos planteado aplicar esa secuenciación rápida en otros dos grupos de niños, concretamente en los niños afectos de tumores sólidos, como se comenta también, la medicina genómica ha avanzado mucho en el ámbito de la oncología y se ve que aplicar una secuenciación genómica en estos niños nos permite caracterizar mejor el tumor, caracterizar mejor las características del niño y su respuesta a fármacos, sus posibles líneas de tratamiento más personalizadas. Entonces es un grupo de niños que también van a ser estudiados dentro de nuestro proyecto y el tercer grupo de niños van a ser los niños que sean positivos en un screening neonatal a enfermedades que se llaman errores congénitos del metabolismo. El screening neonatal, no sé si conocéis, pero os lo explico, es un cribado poblacional que se hace a todos los recién nacidos de Navarra a las 24-48 horas de nacer. Se extrae una gota de sangre del talón, por eso comúnmente la gente lo conoce como la prueba del talón, y se detecta una serie de enfermedades, de las cuales unas cuantas se llaman errores congénitos del metabolismo. Que su característica es que son enfermedades muy raras, pero que el retraso diagnóstico supone un importante riesgo de secuelas, incluso de mortalidad de ese paciente. Y además tiene las características que la prueba, una vez que no sale el screening positivo, la prueba de confirmación tradicional que tienen es una prueba que a veces no nos da unos resultados de certeza y no salen unos resultados indeterminados que nos obliga a ir retrasando ese diagnóstico, haciendo más estudios genéticos. Entonces, lo que planteamos dentro del proyecto de Enagem Pediatrics es a estos niños que tengamos un screening positivo, aplicar a la vez que la prueba de confirmación tradicional, una secuenciación genómica, de forma que podamos llegar a un diagnóstico de precisión antes en el tiempo y de forma más precisa, y así aplicar un poco el tratamiento personalizado para estos pacientes. Por eso la verdad que los avances en la tecnología nos han permitido ahondar en utilidades nuevas, incluso utilidades en tratamientos agudos, que es lo que estamos intentando desarrollar nosotros. Yo, si me permiten poner un matiz. Bueno, yo soy Ana Patiño, muchísimas gracias a Yati por la presentación y al Gobierno de Navarra por la iniciativa, porque al final, con toda esa presentación que nos han hecho, nosotros no dejamos de ser tres personas que venimos todos los días a trabajar con la intención de ayudar a una persona ese día, aunque sea una, y la medicina genómica es un poco la herramienta que tenemos en el momento. Como decían Gonzalo y Josune, la tecnología empieza a no ser un problema. La versatilidad de la tecnología genómica nos permite, en una comunidad que, como decía Gonzalo, tenemos unas iniciativas privadas en mi caso y públicas. Yo trabajo en la cancha privada, pero en realidad colaboro y me complemento con mis compañeros, como no podía ser de otra manera, porque los pacientes son únicos, ¿no? Y los pacientes deben tener la posibilidad de acceder a todos los recursos que tenemos en la comunidad, los públicos y los privados, ¿no? Porque la única finalidad de la medicina genómica es la ayuda al paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la versatilidad de las técnicas, nosotros…, nos ha contado Marisa su experiencia, que es…, obviamente, es un retorno para las familias insustituible, ¿no? Y que no puede ser conseguido de otra manera, ¿no? Pero la medicina genómica es mucho más que el diagnóstico de patología. Te permite, como decía Josune, no solo secuenciar pacientes, secuenciar tumores y pacientes a la vez, encontrando sus diferencias y permitir tratar el tumor específico de una paciente, por ejemplo, con cáncer de mama, no a todas las pacientes en el mismo saco. Eso nos va a permitir meter a pacientes en ensayos clínicos, por ejemplo, o medicinas personalizadas de una manera nunca conocida antes, a costa de una eficacia altísima y una toxicidad bajísima, ¿no? La versatilidad es enorme. Podemos secuenciar a los pacientes para saber qué beneficio o qué toxicidad van a recibir por los fármacos que toman personas crónicas, enfermos psiquiátricos, nuestros mayores politratados…, o sea, las opciones son prácticamente infinitas. En mi opinión, que yo siempre voy a cómo transmito yo esto a esta familia o a este paciente para beneficiarle es, quizás, la interpretación. Josune sabe muy bien que si tú coges…, ya no digo un genoma gigante, sino la parte que tiene hechicha, vamos a decir, la que codifica genes y proteínas de verdad. Si tú coges eso y me secuencias a mí, yo voy a tener 30.000 variantes, a priori relevantes ahí. Y es esa separación de la genética relevante para la enfermedad respecto a la genética fisiológicamente buena que nos hace ser altos, guapos, feos, que se me den mal las matemáticas, pero se me dan bien las lenguas. Esa discriminación en lo relevante para la patología y lo que no lo es, es decir, la interpretación del dato genético, creo que va a ser el principal aprendizaje que vamos a tener que hacer las personas para poder acabar repercutiendo en un beneficio real para nuestros pacientes. Hemos hablado mucho ya, somos… Hasta ahora habéis hablado un poco de dónde nos encontramos, pero ¿hasta dónde creéis que podemos llegar? Pues retomando lo que comentaba antes, si hemos visto en 10-15 años la evolución que ha tenido, que ha sido exponencial, yo no me atrevo, no me atrevo a decir dónde estaremos dentro de 10 o 15 años. Si me atrevo a decir que el conocimiento científico gracias a la secuenciación genómica será mucho más amplio, me refiero a la investigación básica. Eso nos permitirá hacer diagnósticos más precisos, como decía la doctora Patiño, que es otra cosa importante en la medicina personalizada, el otro adjetivo que tiene, que es el de la precisión. No trataremos a todos los pacientes iguales. Pero ¿esto cómo se consigue? En primer lugar, teniendo esta investigación mucho más asentada, conociendo mucho más las enfermedades genéticas, sabiendo qué factores nos hacen diferentes a otras personas, pero en el plano individual, no en el plano de la enfermedad. Y gracias a eso podremos implementar unos sistemas de diagnóstico mucho más rápido. Pero es que además no se queda el tema, es mucho más complicado y tampoco me quiero meter mucho, pero no se queda en la genómica. Empezarán a sonar otras disciplinas como la transcriptómica, la proteómica, la metagenómica, que son disciplinas que tienen la misma base científica en cuanto a la tecnología para conseguirlas, pero son grados de dificultad adicionales que estamos descubriendo gracias a la investigación y que todos ellos tienen también base en la enfermedad. Entonces, ¿dónde estaremos? Yo creo que estaremos en una medicina genómica mucho más cercana al paciente. Cada vez conseguiremos analíticas más precisas o analíticas para más enfermedades, nuevas disciplinas, no solo para las enfermedades hereditarias o genéticas como el cáncer, sino para poder conseguir diagnósticos prenatales. Incluso antes de que nazca el niño podremos saber la predisposición genética de unos padres e incluso del feto a desarrollar enfermedades. De hecho, ya se está haciendo para muchas enfermedades, para muchos síndromes que se basan en la aparición de trisomías. Pero veremos una medicina mucho más precisa, mucho más personalizada, pero veremos, yo creo, una avalancha también de tecnologías que ayudarán, no sé si perpendicular o tangencialmente, pero que serán muy importantes. Pero todo desde el punto de vista de la evolución de la investigación. Yo quería aprovechar también esta pregunta para hacer un poco de diferencia entre las aplicaciones meramente clínicas, que es por las que tenemos que apostar, a unas aplicaciones que a lo mejor ya empiezan a sonar y están ahí fuera y se empieza a oír mucho de ellas, pero que son más recreacionales o más que tienen que ver con aspectos de susceptibilidad. Y estoy hablando de dietas o de predisposición deportiva o de historias que no tienen tanto que ver con la enfermedad y que tienen que ver con fenotipos mucho más complejos, en los que todavía no tenemos ese conocimiento científico. Llegar, llegaremos. No sé prever cuándo, pero yo creo que el foco tenemos que ponerlo en la enfermedad, empezando por la enfermedad monogénica, hereditaria, mendeliana y el cáncer, y luego ir avanzando en enfermedades cada vez más complejas. Yo, respecto a dónde iremos, no soy mucho menos imprudente que Gonzalo. Yo no es que no me lo pueda imaginar, es que no tengo los conocimientos profundos que tiene el tecnológicos, digamos, del dato como para imaginármelo. Yo lo que sí que sé es que ya trabajamos en una comunidad. Ustedes imagínense que cogen una persona que tiene una enfermedad, uno puede sacar de ahí, no una medicina personalizada, sino muchas. Una persona que en este momento tiene un tumor, el genoma del tumor, el genoma del paciente, el genoma de la microbiota, los microorganismos que viven con esa persona, es diferente y todo ello interactúa de una manera súper sofisticada para hacer que a esa persona se le note o no se le note su enfermedad de una manera diferente. Podemos diagnosticar, como decía Gonzalo, enfermedades prenatales sin siquiera tocar al feto, ¿no? Bueno, diagnosticar no, pero establecer un riesgo altísimo desde sangre periférica de la madre. Podemos diagnosticar tumores, desde luego, en la actualidad. Ya lo hacemos en la comunidad fuera de Navarra sin tocar al tumor, porque puede ser peligroso para el paciente, puede ser mórbido, puede ser arriesgado, ¿no? De manera que lo secuenciamos desde la sangre periférica del paciente. O sea, los escenarios ya actuales para las personas que… Yo ya soy un poco más mayor que ellos, desde luego, pero que seguimos siendo muy jóvenes, que tenemos una perspectiva de trabajo de más de quince años y que hemos vivido los rudimentos de esta ciencia. Yo creo que nunca pensamos que nos íbamos a encontrar viviendo la coyuntura actual, nos parecía que era para otros, ¿no? Entonces, yo espero que en lo que mejoremos sea lo primero en el abaratamiento de la tecnología, de manera que se pueda hacer accesible para todos los contextos clínicos, para todos los pacientes sin excepción, en todas las situaciones. Creo que aprenderemos tanto, tanto de los datos y de los diferentes escenarios clínicos que ese aprendizaje nos ayudará a ser mucho más fiables respecto a lo que decimos a los pacientes, lo que decía antes de la interpretación. Y, bueno, creo que una de las ciencias que se va a desarrollar paralela, como no puede ser de otra manera, pues es el aprendizaje, ¿no? La inteligencia artificial que aparentemente nos va a sustituir a todos dentro de unos años, ¿no? Yo creo que lo que se nos viene es súper prometedor para los pacientes y súper emocionante para las personas que desarrollamos este trabajo. Yo creo que, ¿hasta dónde? Yo creo que aún no está seto. Entonces, tenemos que avanzar en la investigación, tenemos que profundizar en las nuevas utilidades que tiene la medicina genómica, en la capacidad que tiene la medicina genómica. Todo esto va a ir paralelo al avance de la tecnología y es que todavía no está escrito. Es un capítulo inconcluso. Sí. Bien. ¿En qué tipo de enfermedades crees que se puede aplicar? Y esta pregunta la lanzamos un poco desde la gestión que la expectativa puedan tener los pacientes cuando se están escuchando. A ver, yo como pediatra tengo que decir que la enfermedad genética es muy significativa en nuestro ámbito de trabajo, es muy significativa en la edad pediátrica. Vemos muchos recién nacidos que tienen una enfermedad genética. Más o menos la enfermedad genética supone en los recién nacidos de población general un 1,5-3% de niños que nacen. Eso significa que al año, más o menos en Navarra, hay 5.500 recién nacidos, pues entre 55 y 110 van a tener una enfermedad genética. Eso nos supone para nosotros un reto importante el poder diagnosticar estas enfermedades que además son raras, muchas veces no tenemos unas grandes descripciones en la literatura científica. Además, la enfermedad genética en el ámbito pediátrico supone una importante causa de hospitalización. Supone de todas las hospitalizaciones pediátricas casi un cuarto de las hospitalizaciones son por enfermedades genéticas y además está descrito que son hospitalizaciones mucho más complejas que el niño que no tiene una enfermedad de base genética son más largas, requieren muchas más pruebas, son más complejas, requieren numerosos reingresos y además que la enfermedad genética en la edad pediátrica es una importante causa de mortalidad. De ahí nuestra preocupación respecto a este tema. Y además que llegar a un diagnóstico concreto, pues como le pasó a Marisa, es muy complicado. Es muy complicado y tanto es así que se ha acuñado un término en la literatura científica que es el término de odisea diagnóstica, que es la odisea por la que pasan los pacientes y sus familias y también un poco los clínicos en ese acompañamiento para llegar a ese diagnóstico. Y esa odisea supone una media de 5 a 7 años para llegar a un diagnóstico de certeza y supone pasar por varios diagnósticos erróneos por el camino y por numerosos especialistas y suponen muchísima incertidumbre para todos. Entonces, un poco técnicas como la secuenciación genómica en el punto en el que estamos a día de hoy, en el que se han acortado plazos, abaratado costes, pues es una herramienta que nos posibilita acortar esa odisea. Entonces, tanto es así que muchas veces tenemos mucha esperanza en este tema, pero también hay que ser realistas y saber que, bueno, con lo que está publicado, con los resultados del proyecto de Nagenmil, que fueron muy buenos, vamos a llegar a un diagnóstico en un porcentaje reseñable de casos, un 20-30% de niños que estudiemos. Pero también hay que ser realistas y saber que no todo el mundo va a poder ser diagnosticado. Y aquí también, pues, ahondar otra vez en la importancia que tiene la investigación, porque sabemos que el reanálisis de una secuenciación de hace dos o tres años supone una mejora diagnóstica en un 10%. Y eso supone, pues, que durante esos años se han ido publicando, pues, nuevas variantes que explican enfermedades, se ha profundizado en el conocimiento del genoma, con lo cual, pues, hay que apostar por ello. Yo, como matiz a lo que dice Yosune, que estoy absolutamente de acuerdo en las satisfacciones que nos ha dado retomar estudios genéticos antiguos que hoy en día podemos interpretar con otros ojos. Yo, respecto a la gestión de las expectativas de los pacientes y de las familias y de las asociaciones de pacientes, que eso es lo más importante. Nada de esto tiene ningún sentido si no repercute en beneficio directo para el paciente, porque la investigación solo puede tener como finalidad hacer una traslación y pasar de la pollata, y lo que hacemos en el laboratorio del paciente, si no, esto no tiene ningún sentido. Yo, para gestionar esa expectativa, lo que le animaría es a los pacientes a ponerse en contacto con los especialistas en los que confíen, de la cancha pública, privada o ambas nos consulten. Yo, desde luego, me pongo a la disposición de las personas, sin ningún compromiso más que el del informativo, para que consulten y se les expliquen bien sus cosas. La gente, a veces, tiene una percepción por los medios, por la capacidad de acceso a todo tipo de fuentes que no siempre son buenas. Se ha hecho un sesgo de opinión sobre su enfermedad o sobre la de un familiar, ¿no? Y eso luego genera, pues, una frustración, unas expectativas que no son reales. Nosotros siempre hablamos de la secuenciación del genoma, pero es que hay muchas enfermedades. O sea, la enfermedad genética y la enfermedad hereditaria no son lo mismo. El cáncer es siempre y sin excepción una enfermedad genética y, sin embargo, es una enfermedad hereditaria entre el 7 y el 10 por ciento de los tumores de los niños y de los adultos tienen una contribución hereditaria real, ¿no? De manera que hay personas que se hacen unas expectativas, ¿no? Y, en realidad, a lo mejor no tienes que secuenciar al paciente, tienes que secuenciar a la enfermedad del paciente, ¿no? De manera, pues, que sepan que estamos en una comunidad de excelencia, en el que esos datos y la información se manejan muy bien y que esas personas consulten y serán informadas, porque es nuestro débito a la sociedad, la información. Yo, estando también de acuerdo, quería aprovechar un poco la audiencia y que esto es un acto más divulgativo, precisamente para quedarnos con qué es la enfermedad genética hereditaria, que ya ha dicho la doctora Patiño, pero sobre todo con qué es secuenciar y qué es diagnosticar una enfermedad genómica, ¿no? Para que lo tengamos claro, el genoma humano son 3.000 millones de unidades, que llamamos nucleótidos o bases en el ADN, cualquier cambio, cualquier mutación, cualquier variación en cada una de esas 3.000 millones de posiciones o de variantes puede causar una enfermedad. Sin embargo, hay dos clases de enfermedades genéricas, o podemos decir que todas estas enfermedades que tienen que ver con el ADN son genéticas, pero no todas son hereditarias. Las hereditarias serán aquellas que, como su propio nombre indica, podemos pasar a la descendencia a través de la herencia y las genéticas son aquellas, o sea, son todas, pero las genéticas no hereditarias son aquellas como el 90-95% de los cánceres que son adquiridas a lo largo de la vida del individuo. Una vez dicho esto, también existe otra clasificación que puede ser entre enfermedades monogénicas y enfermedades, pues complejas, podemos llamarlas, ¿no? Las monogénicas son aquellas que, como decíamos, pueden ser causadas por un solo cambio o por el cambio de un solo gen en el genoma del paciente y las complejas son aquellas que tienen que ver con múltiples cambios que añaden un poco de susceptibilidad al individuo a sufrir una enfermedad, pero combinado también con factores ambientales que pueden cambiar a lo largo o que pueden cambiar entre distintos individuos. Entonces, en todas ellas, la genética o la genómica, tiene aplicabilidad, pero a distintos niveles. Entonces, es muy importante saber que una enfermedad hereditaria, al ser, al nacer con ella, está presente en todas las células del individuo, mientras que una enfermedad adquirida como el cáncer solo está en aquellas células que son propias del cáncer, son las células oncológicas. Entonces, las aproximaciones son diferentes. Mientras que en una tenemos que tratar todas las células del cuerpo y, por lo tanto, no podemos apelar a la destrucción de esas células, en el cáncer sí podemos apelar a este tipo de estrategias y apuntar solo a aquellas células que tienen la mutación. Mientras que las enfermedades complejas, al ser multifactoriales y al tener muchas distintas factores, tanto ambientales como genéticos, pues el conocimiento es mucho más complejo y requiere muchísimo más volumen de investigación, muchos más pacientes secuenciados para conseguir saber las bases moleculares precisas. Así como un poco pasando por encima en los tipos de enfermedades, porque creo que la audiencia es la apropiada para mencionar este tipo de cosas. Muy bien. ¿Cómo es la interlocución con el hospital? ¿Cómo llega esto desde los laboratorios a los hospitales? Bueno, yo creo que eso es un proceso que estamos haciendo cada vez más amigable. Esto que se nos llena tanto la boca de hablar, se nos ha llenado toda la vida de las disciplinas multidisciplinares o los grupos multidisciplinares, ahora es una realidad sin la cual ninguno podemos vivir. Es decir, nadie dentro de un grupo sabe más que otro, porque el conocimiento integrado es el único conocimiento, porque la patología es compleja. Muchas veces, como decía Marisa, los pacientes han sido diagnosticados de unas enfermedades tan recientes que no conocemos, de manera que es solo el esfuerzo sumatorio y, ojo, la formación continuada de las personas que forman parte de los equipos la que nos va a llevar al camino, a la senda del éxito. Cada vez esto es más fácil en los hospitales, porque los que nos dedicamos a la genómica desde que la genética se creó allí por el principio de los noventa, cada vez somos menos bichos raros, cada vez hemos demostrado nuestra utilidad dentro de los grupos. Yo hoy, antes de venir aquí, he tenido la suerte de secuenciar un tumor de un niño, que es también a lo que me dedico, pues que el patólogo con su conocimiento, que es muy extenso, englobaba dentro de un grupo de enfermedades cuyo diagnóstico es imperativo, porque el tratamiento es sutilmente diferente. De manera que es, al final, la genómica, el que acaba poniendo, no como los ocho apellidos vascos, pues los ocho apellidos genómicos solo los puede poner una herramienta genómica. De manera que esto es imperativo en nuestros hospitales, y yo creo que una cosa que hay que resaltar y en la que se nos tiene que llenar la boca también, es que vivimos en una comunidad que, habiendo los recursos de los dos lados, los equipos que trabajan en los proyectos, como los estratégicos del Gobierno de Navarra, Nagen, los Geneuronas, Linternas, Nagen Pediatrics, todos los que se han hecho, los equipos se liderarán de un lado o de otro, pero los pacientes pueden acceder desde todo tipo de canchas y las personas que trabajan en esos equipos nos conocemos y trabajamos juntas y nos ayudamos cuando necesitamos ese tipo de interlocución. Entonces, pues estos bichitos raros, que éramos los que nos dedicamos a la genómica, pues cada vez somos unos seres más normalizados dentro de los equipos. La interlocución con el hospital, con las gerencias de los hospitales, con la derivación de los recursos económicos, científicos, la protección del tiempo de las personas que hacen investigación, etcétera, es una cuestión más normalizada dentro de todos los centros. Recogiendo un hilo desde el otro punto de vista, desde el clínico, pues hombre, la verdad es que para un servicio como pediatría, con una enfermedad genética tan presente, pues la verdad que poder participar en un proyecto de aplicación de medicina genómica en el que creemos que vamos a mejorar la calidad de los pacientes, vamos a cortar su odisea diagnóstica y la incertidumbre que llevan todas estas familias y también los clínicos, la verdad, pues es una oportunidad. La verdad que la interlocución es muy buena, se ha vivido como un reto y se ha acogido muy, muy bien. La medicina personalizada ahora mismo tiene muy buena acogida entre los clínicos. Ahora los raros son los de los datos. Exacto. Por fin. Así es. A mí, como director de medicina personalizada de laboratorios en el Hercetin, me toca estar un poco más fuera del ámbito clínico, del ámbito hospitalario, pero bueno, yo creo que efectivamente en los últimos años sí hemos visto cómo la parte clínica va formándose, va aceptando los cambios que suponen en el diagnóstico o en la toma de decisiones, la aplicación de tecnologías genéticas y genómicas. Y ahora nos toca ponernos las pilas a los tecnólogos, si los queremos llamar así, para poder hacer frente a la avalancha de datos, al volumen de datos que se nos viene encima y a la integración de estos datos con cosas tan en el día a día como la historia clínica de los pacientes o como el acceso fácil de los profesionales a esta información de una manera sencilla, de una manera dirigida. Cosas que no teníamos en cuenta hasta ahora como dónde se van a almacenar estos datos, estos datos que son teras y teras de datos por cada ram de secuenciación que ponemos en un día. Entonces, ¿cómo se va a gestionar esto? ¿Cómo se van a gestionar los aspectos incluso éticos, legales? ¿De quién es el dato? Pues todo esto nos toca decidirlo a todos en conjunto, pero a través de la formación también de nuevos perfiles. O sea, no solo de la multidisciplinariedad, sino de la creación de nuevos perfiles como el gestor del dato, el genetista que ya existe, pero hay que potenciarlo, el bioinformático, el experto en inteligencia artificial. Es decir, se abre un camino muy, muy prometedor, pero para el que hay que empezar a formarse continuamente, claro. Sí, al final de lo que estás diciendo, una de las preguntas era que, ¿qué se hacen con los datos? Después, también se preguntan a los pacientes, ¿con mis datos luego dónde van? ¿Cómo se almacenan? ¿Qué los guarda? ¿Qué... Claro. Esto, al menos a nivel de Navarra, podemos darles la tranquilidad de que el dato es del paciente. Aunque, personalmente, en Nasertic tengamos un centro de proceso de datos, unos grandes servidores y discos duros donde se almacena, el dueño legítimo de estos datos no deja de ser el paciente. Nosotros simplemente tenemos el mandato de salud de mantenerlos, de conservarlos y de aplicar todo el conocimiento posible a esos datos. Pero estos datos siguen siendo el paciente. El paciente hace bien en preocuparse de estos datos porque son los que definen todo lo que tiene codificado en su ADN. Y es preocupante, pues también al hilo de lo que quería decir al principio un poco, de iniciativas que no tienen tanto que ver con la clínica o con la clínica más oficial o reglada, que tiene que ver con la cesión de los datos genómicos o con la cesión del material genético a empresas que no sabemos qué quieren hacer con ellas o cuál es la aplicación que van a tener de esa información. Desde la parte más clínica o más de investigación pueden estar tranquilos de que nosotros somos unos guardianes muy celosos de esa información. Pero lo mismo que la gente tiene o empieza a tener cuidado con las fotos que sube a las redes sociales, debería empezar a preguntarse si no es mucho más preocupante poner a disposición de un tercero que desconoce los datos genómicos. En lo que respecta a nosotros yo creo que puede tener 100% confianza. Pero no siempre ocurren estas situaciones. Pero los datos genómicos efectivamente deben formar parte de la historia del paciente porque son datos que nos hablan de datos clínicos de ese paciente, los podamos interpretar en la actualidad o no. Como dice Gonzalo, bueno, es el que desde luego más sabe de todos nosotros de eso, es su especialidad. O sea, también es un poquito diferente el dato que se genera en la investigación, que tiene unas obligaciones, que el dato que se genera durante la gestión clínica de ese paciente o si está generado sobre una enfermedad, sobre un tumor, por ejemplo, no tiene los mismos perjuicios porque no afecta al paciente, sino a la enfermedad del paciente. Pero efectivamente la gente tiene que tener mucho cuidado en confiar en los profesionales adecuados. En la genómica como un todo hay posibilidades infinitas de consumo directo, de genómica en la que uno pierde toda la trazabilidad sobre esa muestra una vez que la envía un tercero que no sabe ni lo que le retorna ni lo que se queda ni lo que hace con los datos muchas veces, aunque haya documentos firmados. Igual que el que recibe la muestra, si hace un consumo directo al paciente le puede llegar, por ejemplo, en vez de la muestra de esa persona que dice ser el paciente, él ve un hijo menor de edad sobre el que no tiene ningún derecho a secuenciar. Entonces, hay que confiar en las personas adecuadas y hacer las cosas bien, igual que uno no se metería en internet y pondría los cimientos de su casa en manos del primero que pasara por allí, que nunca le va a ver la cara, pues desde luego ni la genética ni ninguna parte de la medicina se deben hacer fuera del contexto clínico que cada uno desee, pero con profesionales conocidos y con los que tienes una interlocución directa. ¿Y quiénes van a ser los principales pacientes que van a poder acceder? Porque entiendo que ahora mucha gente de la que nos esté viendo se preguntará, ¿yo me puedo secuenciar un genoma? ¿Tiene sentido? ¿Habrá una prioridad? Entiendo que una escala de prioridades. ¿Yo me puedo secuenciar el genoma? La respuesta es que por supuesto que sí, ¿no? Como todo y se puede secuenciar la microbiota y saber cuál es su microbioma o si no tomar suplementos, pero la cuestión es si eso es clínicamente útil para él. Es muy diferente secuenciar un genoma o un exoma de una persona sana que de una persona enferma porque vuelvo a lo mismo. La interpretación y la contextualización de los datos genéticos de un paciente en su clínica lo es todo. Secuenciar un paciente anónimo del que no tienes ningún dato clínico, tú puedes decir desde luego sus ancestros genéticos. La genética es tan poderosa que tiene el poder de decirte cuando cruzas las manos por dónde vas a poner los pulgares, si hay derecho por arriba o por abajo. Ese tipo de cosas y para estornudar necesitas mirar a la luz. Eso genéticamente lo podemos decir de un anónimo, pero darle datos relevantes, que realmente cambien cómo esa persona mejora su salud, ponerle en la senda de hacer una medicina predictiva, etcétera. Eso debe ser individualizado en cada paciente y, como digo, pues tratado con los médicos que están cuidando de su salud, ver si le conviene, cuándo le conviene, qué tipo de estudio le conviene, porque desde luego en la genética más grande no es mejor, creo yo. Totalmente de acuerdo. Y es conveniente que la audiencia sepa que en sentido estricto, en el país que nos encontramos o en la Unión Europea, un acto de secuenciación de un paciente siempre tiene que tener el intermediario clínico, el intermediario profesional y en el contexto de una enfermedad. Y asesoramiento. Y asesoramiento pre y post. Test. Con sentimiento informado, pero sobre todo en un entorno clínico y hospitalario y con un contexto de enfermedad. Es decir, ¿se puede secuenciar el genoma? Por supuesto, las opciones tecnológicas yo puedo sacarme sangre y mañana me lo tengo secuenciado en Asertic. Es decir, a diez minutos de aquí. ¿Lo hago? No. ¿Por qué? Porque el volumen de información o la calidad de la información que voy a obtener no me va a aportar nada. Entonces eso es importante tenerlo claro. Mucha gente, yo creo que a ellos me lo ha preguntado a Gonzalo y a mí desde luego, y tú no te lo has secuenciado todo, porque parece que no tenemos opciones infinitas o a tus hijos. ¿No les has secuenciado? Y yo, no, precisamente porque soy una especialista en esto, no me he secuenciado. ¿No me he secuenciado nada? No, no. Sí me he secuenciado. Aquello que, hablando con los especialistas que en su momento trataron las cosas que a mi familia le preocuparan, se decidió que mi familia tendría unos criterios clínicos para los cuales había una respuesta genética con una persona ya enferma en mi familia y los herederos de esa persona deseábamos saber si la vigilancia que nos teníamos que hacer respecto a lo que la familia enseñaba era alto o bajo riesgo. De manera que nosotros nos secuenciamos los genes adecuados. Desde luego que sí. Pero nos hemos secuenciado masivamente sin saber, no. Otra cosa es que tú puedas secuenciar. Muchas veces nosotros hacemos, por ejemplo, genomas o exomas que van orientados a conocer riesgos específicos de personas, pero únicamente porque podemos, hemos demostrado que podemos intervenir sobre esos riesgos disminuyéndolos. Si tú sabes que esa persona tiene una predisposición heredada a hacer cáncer, le puedes hacer un seguimiento específico o, yo que sé, a sus enfermedades metabólicas, un seguimiento específico para reducir el riesgo. Pero, como decía Gonzalo, secuenciar sin que haya una intervención médica y un asesoramiento pre-test y post-test, eso, aparte de estar mal hecho, es que sí le ha dado. ¿Y cuántos plazos tenemos que esperar? ¿Vamos a empezar a obtener respuestas? ¿Cuesta mucho este proceso? Hombre, hace unos años, como ha dicho Gonzalo, era un proceso de años. Ahora mismo, la verdad es que la tecnología ha avanzado tanto que se han cortado muchísimo los plazos. Nosotros estamos planteando un plazo para el uso de secuenciación rápida en un uso agudo de una respuesta con la interpretación incluida de dos o tres semanas. Tenemos un subproyecto que es puramente investigacional, que es para niños de trastorno de espectro autista, que ahí el plazo es algo mayor, pero estamos hablando de un plazo de ocho o diez semanas. Esos son los plazos un poco que manejamos, con lo cual es una técnica que efectivamente pues se puede integrar muy bien en una práctica clínica habitual. Los plazos han de ser clínicamente útiles. Es como la medicina toda, pero no solo la genómica, ha de ser clínicamente útil. Entonces, por eso decíamos antes, no se trata de que cuanto más grande mejor. No es lo mismo, como Udi decía, yo es un niño con una enfermedad genética que con un niño con una enfermedad genética grave y aguda, que un paciente crónico no tienes los mismos plazos, porque la injerencia en la mejora de su salud no es la misma. Y, por tanto, las respuestas no han de ser las mismas. Es inaceptable que un paciente que tiene un cáncer en este momento que ha de ser tratado basado en una serie de biomarcadores tumorales no tenga su respuesta dentro de la misma semana, porque ese paciente, su enfermedad va a deteriorar su salud en esa semana de una manera inaceptable. De manera que los plazos y los precios que obtenemos pues no han de ser los mismos porque el beneficio no es el mismo. Pero uno siempre tiene que pensar qué necesita mi paciente. ¿Necesita rapidez o no la necesita? Si la necesita, hay que dársela o trabajar con quién puede dársela. Vamos a pasar a ver un poco ya preguntas que se están haciendo en las redes. Alberto Valiente dice, ¿cómo pensáis que es posible abordar la medicina personalizada, la práctica clínica asistencial, sin tener una especialidad genética reconocida actualmente en España, el único país de Europa que está con esta carencia? Muy bien, Alberto. Ha dado un aplauso. Alberto es un compañero de nuestro gremio que trabaja en el Complejo Hospitalario de Navarra y con el que trabajamos de continuo. Igual él no quería desvelar quién era, pero ya lo hago yo porque su reivindicación es la reivindicación de varias de las personas que estamos en este momento en este foro y desde luego de todos los genetistas españoles, que viniendo de diferentes disciplinas y de diferentes formaciones nos encontramos en que estamos ejerciendo las canchas privadas públicas o de la empresa sin tener nuestra especialidad regulada como está en todos los países de Europa y del mundo y es que además da igual en dónde está regulada, es que es una necesidad que en nuestro país no se pueden tener estrategias y recursos tan enormes en una disciplina que no está regulada como una especialidad. Entonces, esto es una reivindicación que muchos de nosotros hemos hecho. Yo misma en su momento participé, igual que el señor consejero y otras personas que participamos, en la ponencia del Senado sobre la medicina genómica y la medicina personalizada en España y yo creo que esa fue la única y exclusiva, aparte de la universalidad de que los recursos deberían llegar a todos los pacientes, la especialización y la acreditación de nuestra especialidad. Así que, ¿cómo lo estamos haciendo? Como podemos, porque las personas que han de darnos la especialidad van por detrás. Totalmente. Suscribo punto por punto. Aprovechamos para reivindicar nuestra especialidad. Muy bien. Francisco de Teruelos comenta que cuando se habla de técnicas genéticas se suscita en la población en general muchos miedos, que evidentemente son infundados, como se ha visto actualmente con la vacuna de la COVID. ¿Creéis que se necesitaría un esfuerzo para transmitir tranquilidad sobre esta tecnología familiar y explicar bien beneficios en cada caso? Sí, yo creo que es muy importante la asesoría previa a un estudio genético, una asesoría genética que explique qué estudio se va a hacer, qué información se puede extraer de ahí, qué quieren conocer. Eso lo consideramos básico para que el que vaya a someterse a una técnica genética sepa un poco qué se está enfrentando y qué va a sacar de ahí y qué beneficio puede sacar y decida libremente si quiere hacerlo o no. Bueno, y precisamente lo que estamos haciendo ahora es precisamente explicarle a la sociedad es difusión de información de lo que hacemos a la sociedad para que, por lo menos en nuestra comunidad, pues reconozca tres personas que le pueden ayudar o que le pueden poner en contacto con quien le pueden ayudar a obtener la información adecuada para lo que esa persona individual necesita. Muchas veces es verdad que tenemos la percepción, sobre todo los que trabajamos en la cancha del pediátrico, que el estudio genético suscripta muchas susceptibilidades, desconfianzas, qué van a hacer con el dato, a quién se lo vas a contar, esto va a repercutir de alguna manera en mi futuro profesional, en los seguros que voy a poder suscribir de salud. Es un poco esa cosa antigua de yo iba al médico sana y me pusieron una cosa, como si entradas por la puerta y te pusieran, vamos a poner a usted un tumor. Pues es esa cosa de decir, yo no sabía que tenía esto y ahora lo sé. Entonces, ese conocimiento hay que darle la vuelta, no a la preocupación, sino te hemos puesto, siendo una persona sana, hemos puesto en tus manos el conocimiento suficiente en un contexto médico que te permite nunca hacer la enfermedad real, nunca ponerte enfermo, porque tenemos los métodos de seguimiento adecuados, porque podemos vigilarte adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, hay que darle la vuelta a la información genética como una cosa que me asusta, que no entiendo y que no quiero obtener, porque me agobia, a una cosa que va a beneficiar tu salud. El conocimiento médico siempre es beneficioso para el paciente. Y en este caso hemos tenido la suerte de contar con un testimonio ejemplificador, el de Marisa y su familia, que precisamente lo decía con esas palabras, nosotros teníamos miedo, teníamos ansiedad antes de saber el diagnóstico. Quizás el diagnóstico no te cambie la situación del paciente, pero te da la información y te da una información tranquilizadora. Entonces, yo creo que es todo lo contrario. La genómica y la medicina personalizada o de precisión tiene que aportar esa tranquilidad y es quitarse los miedos a la enfermedad genética. Y sacar a los pacientes del aislamiento. A mí lo que me ha resultado más revelador de lo que ha dicho Marisa es que estaban aislados y dejaron de estarlo. Tener el conocimiento genético muchas veces no te pone más que la etiqueta precisa de lo que tiene tu familiar. En este caso, tu hijo, que es lo que más quieres en el mundo y lo que más te preocupa sobre todo. Yo tengo también una persona que hemos secuenciado y no hemos encontrado. A nosotros lo que más nosotros ya tenemos en nuestra familia. Y está perfectamente también contestado. ¿Me aporta algo la genética? Pues nos hubiera aportado quizás lo que decimos, pues para saber un poquito más qué esperar. Ahora ya no, porque ya es mayor. Pero cuando son pequeños, ¿qué esperar de mi hijo, de mi sobrino, en mi caso? ¿Qué puedo esperar? ¿De qué me tengo que preocupar? ¿Me puedo adelantar a alguien? ¿Con qué familias puedo contactar? ¿Qué recursos me corresponden? ¿Qué me toca? ¿Qué necesito yo para cuidar a esta persona? Y todo eso lo obtienes. Nosotros vamos a vivir una cosa de la que ya se ha hablado. Y yo ya me callo, porque yo estaría toda la vida hablando ahora de terapia y de edición genética. El premio Nobel este año ha sido un par de señoras, han sido tres par de señoras a las que se les ha dado un premio Nobel por una herramienta bacteriana de edición genética que nos va a permitir en brevísimo tiempo hacer un corta y pega o trabajamos también en una comunidad en que hay un área, por ejemplo, de terapia génica en que se puede hacer terapia sobre determinadas, en este momento, de forma experimental. No quiero generar expectativas, pero a nivel investigación, esto va a ser la realidad que vivan nuestros hijos. Y yo creo que sacar a los pacientes de ese aislamiento y esa soledad es una de las cosas. El acompañamiento es una de las cosas más importantes que puede hacer un profesional médico. Sí, totalmente de acuerdo. Y el aislamiento y la soledad que siente la familia es muy importante. Eso le genera muchísima incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no saber cómo va a evolucionar y luego simplemente el tener contacto con personas que ya han hecho el camino es muchísimo. Y vamos con la última pregunta por hoy, de Marta Ramón, que dice que ¿cómo creéis que se trataría a nivel educativo el caso del hijo de Marisa para su pleno desarrollo? Oye, sabemos que es importante la estimulación a la edad temprana, pero a ciertas edades ¿qué alternativas se tienen o hay que hacer adaptaciones al ser nuevas enfermedades, etcétera? Sí, hay unos protocolos. Marisa, eso podrá comentar mejor. Hay un centro de atención temprana que estimula y que tiene todos los recursos necesarios para los niños de cero a tres años. Posteriormente, en principio, la rehabilitación, las estimulaciones en el entorno escolar a partir de los tres años. Luego hay asociaciones que ponen a su disposición fisioterapias, estimulaciones concretas. Hay una serie de protocolos, sí. Muchas gracias. Pues así, muchísimas gracias a vosotros por aportar luz. Y aquí hemos llegado al fin, se nos ha echado ya el tiempo encima. Sí, bueno, yo seguiría por muchas razones todo el día con esto, pero creo que me toca ceder el suelo y la presencia al consejero Miquel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, que estoy seguro que va a intervenir porque es una persona súper implicada en el proyecto y también con tener sus aportaciones que hacer. Buenos días, Miquel. Hola, buenos días, Juan Cruz. ¿Se me oye bien? Sí. No, lo primero, pues sí, efectivamente, agradecerte, Juan Cruz, a todo el departamento, a todo el equipo, la invitación y la jornada sobre medicina personalizada. Sabéis que yo sigo siendo el nuevo, pero bueno, este es un tema que ya tocamos parcialmente. Usted, bueno, está en Bruselas. Tiene un ámbito europeo incontestable. Voy a hacerlo más corto porque, por lo que veo, nos hemos ido un poco de tiempo y así que haré un cierre lo más breve posible, una otra vez más insistiendo, digamos, en la apuesta del Departamento de Desarrollo Económico, como ha sido en los últimos cinco años por la medicina personalizada. Es clave dentro de nuestra especialización inteligente, la S3. Queremos y estamos construyendo un ecosistema empresarial al lado, digamos, de este eje, que es lo que tiene que acompañar, es uno de los ejes principales y también para poder desarrollar en Navarra la medicina personalizada y mencionar, desde luego, este ejemplo concreto, ¿no? GEMA, digamos, el reto de genómica y medicina personalizada, que ya hicimos en su día en la convocatoria de proyectos estratégicos de I+.D. Convocatoria por la que se financió el proyecto NAGEN y también es el que llevó al departamento a realizar una aportación de unos dos millones de euros a NASERTIC en 2019 para poder ampliar su laboratorio con infraestructuras de secuenciación completa del genoma más actualizadas y el tema de supercomputación. Me gustaría añadir también que son solo algunos de los ejemplos que hemos puesto en marcha, que se alinean perfectamente con la estrategia europea en materia de medicina personalizada. La investigación en medicina personalizada es una de las principales prioridades de la Unión Europea como estrategia destinada a ofrecer soluciones de atención y salud personalizadas en beneficio de los ciudadanos. Os recuerdo que para el 2022 Europa quiere tener una gran base de datos, bueno, más que base de datos le llama un espacio común de datos en temas de salud. Y eso es un carro del que obviamente no nos podemos descolgar. Y en este sentido, lo acabo de decir, está mucho en juego. También he dicho y lo repito, lo que se refiere a desarrollo económico. Y por eso también hay que subrayar una vez más la colaboración entre departamentos, entre centros tecnológicos e investigación, así como la colaboración público-privada, para que la medicina personalizada, desde luego, tenga un impacto en todas sus facetas, en las que obviamente todos tenemos que trabajar de la mano. Y yo creo que en esa senda estamos en Navarra. Y una vez más, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los agentes públicos, privados, por su implicación en este proyecto común. Es que, Ricasco, muchas gracias, lo dejo aquí, así recuperamos algo de tiempo de retraso. Y desde luego, hasta la próxima. Seguimos trabajando. Muchas gracias, Miquel. Vamos a cerrar, de verdad, dos mensajes súper rápidos. Agradecer a los ponentes y a todos los que han contribuido, pero agradecer, sobre todo, que lo sepamos. Hemos tenido más de 130 personas conectadas durante toda la hora. Creo que es un récord casi de los Innovation Freighters. Y aprovecho para anunciar el siguiente, que será el 19 de marzo. Y esta vez no va a ser de medicina, sino va a ser de 5G y fibra óptica, que también es un tema que sostenta la medicina personalizada de alguna manera. ¿Vale? Pues hasta el próximo mes. Todos, gracias.